...comprobado estadísticamente de la confianza de la gente en el Poder Judicial. Pero creo que esto no es una cuestión exclusiva del Poder Judicial, sino que hay una crisis institucional en nuestro país, que obviamente, si la crisis institucional, no podemos creer que el Poder Judicial va a ser una isla dentro de esa crisis general. Bueno, yo creo que los cambios deberían pasar por lograr la rapidez de la solución de los conflictos. Sería interesante también incrementar los medios alternativos de resolución de conflictos, porque hay muchísimos conflictos que con los medios alternativos, estando cara a cara, las partes se solucionarían rápidamente, incluso hay experiencias muy interesantes de mediación, no solo en el Poder Judicial, sino mediación en la Municipalidad de Rosario, que han dado excelentes resultados. Hay conflictos jurídicos, o sea, que han tomado estado judicial, que como tenían una vía paralela administrativa, terminan siendo solucionados vía la acción de la coordinación de mediación que tiene la Municipalidad de Rosario. Esto es una cuestión importante. En segundo lugar, lograr la rapidez en la solución de los conflictos puestos a consideración de los jueces, pero la rapidez dentro del tiempo necesario para que el juez pueda adecuadamente analizar el conflicto y resolver otorgando justicia. Es decir, no pretender establecer una máquina automática de sacar sentencia donde se diga siempre lo mismo cualquier pavada con tal de lograr resolver rápidamente un conflicto, sino realmente que esa resolución del conflicto sea derivada del estudio profundo de la causa. Para eso se necesita una inversión muy importante en infraestructura, medios, es decir, recursos humanos y recursos materiales. Evidentemente también la necesidad de la creación de más juzgados, pero insisto, esta creación de más juzgados debería ir de la mano de los medios alternativos de resolución de conflictos a los fines de restar a la vía judicial de muchos de esos conflictos que son casi cuestiones de vecindad jerarquizadas, digamos que pueden ser resueltos de esa manera. Y desde la Cámara la cuestión está en lograr que la Cámara tome efectivamente aquellos casos que llegan a su decisión de manera tal que puedan ser resueltos lo antes posible y en la medida en que sea posible la inmediatez con el justiciable también, porque otra de las cuestiones de la pérdida de confianza a veces es el desconocimiento del justiciable común de qué es lo que pasa detrás de las paredes del tribunal, quién es el juez, qué resuelve, por qué lo resuelve. Evidentemente en este esquema la oralidad es un avance importante, la oralidad en cualquier fuera, no solo en el penal. La oralidad es importante en este tema. ¿Los jueces deben hablar solo por sus sentencias o dar información y explicaciones públicas respecto de causas en trámite? En el segundo supuesto, ¿a quién y de qué modo? Es una cuestión muy delicada. Primero que los jueces hablan por sus sentencias, esto no hay duda. También es cierto que muchas veces esas sentencias ameritan ser explicadas con otra terminología, a veces simplificando algunos términos técnicos que necesariamente deben contener la sentencia, y no hay ninguna duda de que la prensa, entendido por prensa todos los medios de difusión, son un elemento fundamental del sistema democrático tal como lo conocemos ahora. Yo creo que los jueces deben hablar con la prensa cuando son requeridos, son requeridos en función de causas que tienen un impacto en la sociedad importante. Ahora, cuando se trata de una causa en trámite, los jueces deberíamos tratar de hablar lo menos posible con la prensa, pero tampoco podemos ponernos en una posición de negativa cerrada e infundada a hablar con la prensa porque eso también va en contra de la credibilidad del Poder Judicial. Yo he escuchado incluso periodistas que se han referido a jueces que no han querido hablar con ellos como jueces que se creen que están en un sistema absolutista propio del siglo XIV o XV, periodistas de esta ciudad. Dice, ¿por qué no nos atiende el juez? Yo creo que hay que atender y hay que limitarse a hablar de las causas en trámite porque distinto es cuando ya hay sentencia. Yo cuando ya hay sentencia he hablado por la sentencia y puedo explicarla todo lo que sea necesario para que sea mejor comprendida por la sociedad. Cuando la causa está en trámite, si hablo con los medios debo hablar en los límites que no impliquen prejuzgamiento, evidentemente, que no afecte los datos sensibles de las partes involucradas en el proceso y que lo que yo pueda decir respecto del caso de ninguna manera pueda beneficiar a alguna de las partes en conflicto. Por último, de mi parte. Gracias.